Cumbia 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 Viene para el güero, para el güero con papá Vámonos Viene el amor de mi amor Báilen las tostadas Y ahora sí Porque digan lo que digan Hable lo que hable Publique lo que publique Ladre Porque llegó papá Y todos los puro casi guasos Puro casi guasos Puro casi guasos con papá Papá Vámonos Quiero que se escuche el nuevo grito El nuevo grito de guerra Al estilo Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, sepa de por vida Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, sepa de por vida Puro patajé Puro patajé Puro patajé Sabó Saber Tienes mi respaldo, yo por vida Mi grandeza, lo único que tengo a mi lado Es una princesa, diría que te amo Te platico, te platico, te platico Son emoción, vamos a ser de corazón, sí señor Cumbia, cuando nos conocimos Tiene el famoso Chucky Y todos los famosos, angelucos, angelucos Tiene el mundo espalto, tiene la alegría Que baila con Chavito, siempre como a Foso de Mordida El teclado para sus amores A bailar y de la Agustinita, niños y el amor Es el arte del que se recibe, Sautla, Puebla Esa poderosa y el noventa y aquelín Para Javier y Chiquis, Mejadita, Chucky Tú lo vamos a ver, la goma es más bueno Que te ando enseñando, Mejadita Malditas drogas, para mi banda de libres Todos los novatos, esos niños sin barrio Toda la familia poderosa Pero quiero que se escuche El último grito de guerra, papá Al estilo y a la manera del más poderoso Uno pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, llama tocar Familia poderosa, llama guitar ¡Huepa! 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 Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!